hola qué tal cómo está bienvenidos a mi canal una vez más hoy les traigo una receta de una ensalada fría una sopa fría no sé cómo ustedes lo llaman yo le digo ensalada fría y lo que vamos a necesitar para esta receta es así rapidito y bien fácil pero con un sabor exquisito y sabrosísimo lo puedes acompañar con cualquier plato vamos a necesitar yo en mi receta porque usted le puede echar en la cantidad que usted guste de acuerdo a lo que más le guste a usted a nosotros nos gusta mucho el apio en esta ensalada así que yo le eché un rollo completo un manojo entero lo piqué en cuadritos y leche media libra de jamón tiene que ser jamón dulce se llama honey jam es de la marca que usted quiera pero que sea que tenga miel en mi helado dulce o endulzado como usted le guste llamar o como usted lo conozca vamos a necesitar crema agria mayonesa y vamos a necesitar piña pero cuando usted compre la piña tiene que asegurarse que diga in heavy syrup es que está extra dulce pues está extra dulce que la piña que usted le vaya a echar a su ensalada centro son esta ocasión yo agarré esa que dice crush porque no encontré la que viene en trocitos pero esa es la perfecta la de trozos es la perfecta para su rica ensalada en esta ocasión estoy usando una libra de acuditos una libra solamente usted ahí mire para cuántos quiere hacer y usted le calcula así que vamos a empezar con el proceso de esta ensalada súper rápido y muy facilito y lo que le vamos a agregar primero que nada va a ser nuestra ensalada yo pienso que voy a necesitar un topper más grande pero es que no tengo que a la mano aquí a la mano pero bueno vamos a echar en la sopita así definitivo tengo que hacer más tengo que dar la eche acá en este otro tope porque estaba muy muy pequeñito donde la tenía así que creo que aprecien todo lo que estoy haciendo ahí ya teniendo nuestra nuestra jamón nuestro apio y nuestra nuestros coditos lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar nuestra mayonesa y la sourdough cream la crema agria nuestra mayonesa vamos a echarla en abundancia porque esto si tiene que llevar esta ensalada y la razón por la cual he hecho crema agria es porque me gusta la consistencia que le da le da como una consistencia más cremosa y también para no usar tantísima mayonesa me gusta echarle la crema agria usted ahí le va calculando usted sabe cuánto más o menos miren le empezamos a revolver esta ensalada es bien fácil la pasta yo la cocine con poquita sal hay gente que no le gusta echarle sal y asegurarse que para que una una ensalada fría le quede rica que no se le recosan los coditos porque si se le recose la verdad que no no tiene un sabor nada 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 de agradable así que asegúrese que a la hora de usted echarle cocinar perdón los coditos usted se asegura que no se le vayan a recocer a la hora de cocinar los coditos es cuando menos nos tenemos que quitar de la cocina mire esta es la piña que le voy a echar ahora mismo pero no me gusta echarle esta pero no tengo de más acuérdense agarren la que viene en cuadritos o los que vienen en los círculos las rueditas pero que sea en heavy syrup que venga con en mi helada que venga extra dulce le voy a echar toda la lata porque ésta le da un sabor bien rico lo dulce de la piña le da un sabor muy sabroso y le voy a echar solamente una pizquita de sal nada más una pizquita porque esta ensalada debe de ser más es dulce pero también es salada entonces vamos a echarle una pizquita de sal mire una pizquita lo que alcanzo a agarrar con mis tres deditos y listo solamente ya solamente por mañana está le echando sal a las cosas no pero si si le dan sabor rico no se crean no se crean bueno como están de donde nos están mirando a ver cuéntenos cuéntenos gente hermosa preciosa de donde usted nos mira de donde usted mira estas recetas que nosotros les compartimos bueno que yo le comparto a ver déjeme voy a probarla ok vamos a probarla está bien rica quisiera yo quisiera que yo usted pudiera probar esta ricura está tan sabrosa y la vamos a acompañar con un arrocito amarillo que ya les dejé ahí la receta también de el arroz amarillo riquísimo voy a echarle poquita más a crema y una cucharada más de mayonesa y es todo y ya quedó pero de un sabor guau 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 riquísima entonces les contaba que vamos a acompañarlo con una carne guisada que preparé y un arrocito así que si gusta la receta del arrocito y si quiere me vaya a mi canal vaya ya está el vídeo de la la receta del arroz y si quiere que les baje la receta de la carne también me quedó tan sabrosa es un platino mexicano yo soy centroamericana pero mi esposo es mexicano y le di duro en la cocina para aprender mexicano cocinar esas recetas ricas que por cierto esta receta me la enseñó mi suegra me dio algunos algunos de sus secretos y luego mi suegro me dio los que mi suegra no me dio y mi mamá me enseñó a cocinar centroamericano y mis suegros que son mis segundos papás ellos me enseñaron a cocinar mexicano la profesora mi esposo no sufre por comida les les enseño la presentación del platillo y ya esta ensalada mire ya estuvo y aquí tenemos ya nuestro platillo ya ha terminado ahora solamente lo vamos a servir a mi esposo que ya llegó tiene mucha hambre dice el muchacho mucha hambre así quedó lo estamos lo estamos sirviendo con carne guisada con arrocito mire le vamos a echar también poquita cebolla hay disculpen que les tapé en la cámara vamos a echarle poquito cilantro para que dara el colorcito poquito el arrocito y estamos listos así quedó nuestro platillo espero que lo prueben espero que les haya gustado espero que traten esa ensalada a ensalada que está riquísima que la piña le da un sabor exquisito y mire si usted no ha probado mi café café el café tacota aquí está para acompañarlo ahorita que está el calorcito se siente rico así que vamos a comerlo estamos listos así que les si ustedes no se han suscrito a mi canal los invito a que lo hagan y ahí está nuestra ensalada los acompañan los besos abrazos nos despedimos de este vídeo por el día de hoy bye